Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Monse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram, y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo, venimos con un producto terminado, en edición no sé cuál, saldrá por aquí porque no me acuerdo Tengo bastantes cositas, muchas, así que empezamos Lo primero que me parece es este champú en seco de la marca Svarskov, de la gama Got2be, es el Extra Fresh La verdad es que olía a limoncito, refrescaba muchísimo, te dejaba una sensación de frescor en el pelo Me ha gustado bastante, no era muy caro, no sé si tiene por aquí la etiqueta, no, pero no era muy caro La verdad es que me ha gustado, lo volveré a probar sin ninguna duda Continuamos con el champú de oro fluido Es muy hidratante, muy, muy, muy hidratante, hacedme caso Para gente con el pelo normal, no se lo recomiendo Gente con el pelo seco, adelante A mí me ha funcionado súper bien La verdad es que es como pesadito, notas que te nutre Pero luego no te deja el pelo apelmazado, que puede haber ese problema Depende de con qué champú, la verdad es que lo tiene todo Deja el pelo muy nutrido, a mí no me la apelmaza para nada Me ha gustado muchísimo y de hecho tengo otro en uso La mascarilla Oil Therapy de Revuel No sé cuántas de estas he usado Es que no lo sé, he perdido la cuenta Tantísimas Es la mejor mascarilla que hay en el mercado ahora mismo que yo haya probado Low cost, por supuesto Esto no sé cuánto cuesta ahora mismo Cuesta 3 euros, 2 euros, bueno, poquísimo Tiene medio litro, dura muchísimo Hidrata, hidrata la misma vida Es que ya al tacto tú cuando lo tocas lo notas sedoso Es como una, pues eso, es como seda líquida Te lo pones en el pelo y ya es que lo vas notando conforme lo frotas Maravilla, esto es una maravilla No podéis vivir sin él, de verdad Súper recomendado El agua micelar en aceite de Garnier Un básico en mi tocador, por supuesto Esto lo quita todo Desmaquilla de maravilla No me escuecen los ojos Para una primera limpieza es ideal Ahora he visto que han sacado uno con vitamina C Que además ha tragado un poquito el tema de las manchitas Así que lo voy a probar sin ningún tipo de duda Esto siempre repito y siempre lo tengo en mi tocador Un champú en seco de la marca Batiste En tamaño de viaje Este es el original Me ha gustado, la verdad que sí Huele rico, fresquito Cumple su función Así que yo estos de Batiste, siempre lo voy probando uno u otro Pero me gustan y los seguiré comprando Si no este otro de la gama Pero sí que os lo recomiendo Una pasta de dientes de la marca Dennybit En su versión anti manchas Me gusta mucho, la verdad Tiene, cuando lo compras El envase tiene como Aquello nivel de blanquito, digamos Para ver tú en cuál estás y con cuál acabas Esto siempre que lo uso me lo acaba aclarando un par de tonos como mínimo Me gusta mucho, la verdad que sí También es un sabor fresquito No es el más agradable del mundo Pero tampoco es desagradable para nada Yo la verdad es que de vez en cuando Lo doy un poquito a este Cuando ya me veo bien Vuelvo al de siempre Pero siempre acabo volviendo Acondicionador de pelo de la marca Marion Pues bueno Es como todos Te lo pones Y si compro su función El pelo se desenrega más fácilmente La verdad es que sí El spray no me acababa de gustar del todo Este lo compro muchas veces en Primor Pues aquello que estás en la caja Y tiene las cositas por ahí de un euro Cerca de la caja Y pues lo acabo cogiendo Ni me gusta ni me disgusta Cumplo su función y ya está Si lo vuelvo a encontrar lo probaré Y si no pues otro No está mal Crema de día de la marca Ciaja De la línea Akai Berry Esta línea le encanta a muchísima gente El olor La verdad es que a mí no me ha convencido El olor creo que es un poco fuerte Penetrante cuando te lo pones No me acaba de convencer La crema en sí No estaba nada mal Hidrataba No estaba mal Pero ahora que de repente He tenido la piel súper seca La he terminado pues por terminarme el producto Pero ya no cumplía lo que yo necesitaba Se me quedaba un poquito corta Entonces hidratas Si no tienes la piel muy seca A la que se te seca un poco la piel Olvídate Porque no llega a hidratar lo suficiente Para pieles normales Yo creo que puede ir bastante bien Otro champú en seco de la marca Batiste Esta vez es la versión oriental La verdad es que me gusta Cumple su función El aroma es como floral Pero sutil Es agradable Y lo seguiré comprando sin ninguna duda Desodorante de la marca Nivea Dry Fresh Pone protección 48 horas Por favor no lo hagáis caso Luego la gente le hace caso Coge el metro y pasen esas cosas No lo hagáis Yo creo que nadie está 48 horas sin ducharse No lo entiendo Estas cosas no las entiendo En fin El desodorante en sí Me gusta Me funciona Me gusta el tapón para las uñas De esta ya sabéis Y sí que lo seguiré Lo seguiré usando Ahora estoy usando otro Cuando se me acabe Tenemos que hablar de él Porque menuda caca Pero este Muy bien Y os lo recomiendo Acondicionador De la marca Dely Plus De Mercadona El Repair and Nutrition Me encanta Maravilloso Increíble Lo necesitáis en vuestra vida Esto es una maravilla Creo que cuesta 2 euros Y te nutre Pero increíblemente bien De verdad Yo normalmente Uso la mascarilla Un par de veces por semana Y el resto de días Este Me va súper bien Me deja el pelo hidratado Que yo lo tengo súper seco Funciona muy bien Calidad Estupenda Por el precio que tiene No se le puede pedir más Siempre vuelvo a por él He probado otros Pero siempre vuelvo a Mercadona A por este Súper recomendado El aceite de oro fluido En su versión Con spray Y light ¿Qué queréis que os diga? Me gusta el oro fluido De toda la vida Del envase de cristal Este es de plástico Este es mucho más pequeño No sale tan a cuenta En cuanto a precio Pero no conseguí el otro En su momento Y me tuve que comprar este No os lo cojáis La verdad No vale la pena Sale más caro Al ser en spray No sé A mí me da la sensación De que gastas más Porque con el otro Coges lo que te cabe En este dedito Mojado Y ya está Y este parece que al final Con el spray que Animas Vas echando No sé No me acabo de convencer No lo veo Que hidrate exactamente Igual que el otro No sé si es la misma fórmula Bueno ponela ahí Que supongo que será otra fórmula A mí no me acabo de hidratar bien No me ha gustado Estaba deseando que se acabara Y en cuanto pueda Me cogeré el otro Ahora estoy probando otro Que también os lo contaré En otros productos terminados Pero este la verdad No me ha convencido Yo soy muy fan Del aceite de oro fluido Pero de la versión original Otra pasta de dientes De Denivit En esta ocasión En su versión Pro láser white Se supone que este Hace un efecto Todavía mayor De blanqueamiento Yo no lo he notado Ya os digo Esta pasta de dientes Me funciona Me blanquea un par de tonos Incluso tres a veces Pero yo no lo diferencia Entre este y el otro Cuesta lo mismo Así que me da igual Coger uno coger el otro A mí me hace lo mismo Y ya os digo Lo seguiré usando De vez en cuando Porque a mí me funciona El contorno de ojos Age Revive De Revuel A mí me ha encantado Esto lo compré Creo que en Primaprix Me ha durado muchísimo De verdad Es que no se acababa nunca Y me ha encantado Es muy ligerito Pero hidrata bastante Para lo que costó Que me costó Uno o dos euros No sé Una miseria Hidrata mucho Para lo que cuesta La verdad es que a mí Me ha ido bastante bien Lo volveré a comprar Estoy probando otro ahora También de Revuel Pero otra gama Digamos Y vamos a ver Cuál de los dos Me da mejor Ya os digo Este va a ser difícil De superar Porque no me esperaba Nada de él Y me ha gustado muchísimo Esto os lo recomiendo Voy a jubilar también Esta esponjita De W7 Que la pobre Ya está bastante Que aunque la mojes Ya está bastante tiesa No da más de sí Me ha durado bastante La verdad es que Estas esponjitas Me gustan mucho Las voy reponiendo A menudo Estas y las de You are the princess Esas que son como marmoladas Las dos me encantan Hacen muy bien Cumple muy bien Su función Para el precio que tienen Creo que cuestan unos 3 euros Entonces Esta iré repitiendo De hecho tengo una en uso Voy repitiendo Una y otra vez Una gran esponja Low cost Y me he dejado Lo mejor y lo peor Para el final Empezamos con lo mejor Que es esta Una muestra del serum Y me voy a comprar Y me voy a comprar el envase grande Pero lamentablemente Es muy caro Y eso es un canal Low cost Y no puede ser No, la verdad es que Esto se escapa De mi presupuesto Pero funciona muy bien Si os lo podéis permitir Yo os lo recomiendo Pero vamos Con los ojos cerrados Una maravilla Y lo peor El truño del año Para mí Es esta Mascarilla De Deli Plus De Mercadona La Restructuring Night and Day Se supone que tiene Queratina Creatina Elastina Todas las tinas Que queráis Pero esto es una caca Se supone que es Lo más hidratante Del mundo Que te va a dejar El pelo Pero súper hidratado Súper maravilloso Yo pensé Será hasta pesado En el pelo De lo hidratante Que dicen que es A ver Cómo os lo explico Esto me dejaba El pelo Como si fuera Un estropajo Un estropajo Horrible Horrible Claro Yo me lo ponía normal Por primero el champú Luego me ponía Me ponía esto Me lo dejaba un poquito Luego me lo aclaraba Y ya está También pone Que se puede usar Por la noche Que es dejártelo Toda la noche De medias a puntas Y al día siguiente Aclarártelo Y peinártelo normal Si me dejaba El pelo Como la mojama Solo de usarlo En la ducha Imaginaos lo que hubiera sido Levantarse con el pelo Con esto Horrible No lo quiero ni imaginar No lo probé nunca Gracias a Dios Esto tengo el champú También Me lo estoy intentando acabar Dios mío Que no puedo No puedo con él Las dos cosas juntas Horrible Usadas por separado Pueden tener un ligero pase Sobre todo el champú Un pase Esto no Pero juntas Juntas Era estropajo En tu pelo Yo no sé En qué estaba pensando Mercadona con esto O es mi pelo Que es muy raro No lo sé Vosotros lo habéis probado De verdad Dejadme un comentario Si funciona Porque es que a lo mejor Es mi pelo Pero esto No O sea Mercadona Con lo bueno que es El acondicionador Que os he mencionado antes Y lo horrible Que es esta mascarilla Es espantosa No Not Nunca más Y llegamos Y llegamos al final Del vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Haberos dado alguna idea De compra Vais a coger Algunos de estos productos Dejadme un mensajito Por aquí Por favor Y os recuerdo Mi Instagram Para que me sigáis Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y dadle a like A este vídeo Yo os espero muy pronto En un siguiente vídeo Un besito enorme Adiós